Domingo, 7 de mayo, décima cuarta feria metalera. Te esperamos de 13 a 20 horas con los mejores puestos. Buffet, CDs, DVDs, Tattoo, revistas, fanzines, artesanías, ropa, accesorio y mucho, mucho más. Pandas en vivo, Ciénaga, Soul Hunter, Dementor, Atroz, Bestial Marevolencia, El Dragón. Nos esperamos en Cultura del Sur, Avenida Mex, 1066 Temperley, organiza Artillería Pesada.